La provincia de Esmeraldas, un menor de edad, murió al ser agredido con un machete por su padrastro. La madre del menor y su hermana también fueron víctimas de la violenta agresión. Presentaban varios cortes. Sucedió en una zona rural del Cantón Buisne, en el recinto de Lactola, provincia de Esmeraldas. Aparentemente el agresor llegó en estado etílico. Habría discutido con la madre de sus dos hijastros. La violencia intrafamiliar subió de tono. El hombre con un machete atacó a los tres miembros de la familia. Una violencia comunitaria, una violencia emocional intrafamiliar. Son involucradas tres miembros de la misma familia, la madre con sus dos hijos. La peor parte la llevó el niño de 11 años de edad. Fue herido a la altura de la cabeza. El corte era profundo. Logró llegar hasta el hospital público en la ciudad de Esmeraldas, pero en la casa de salud. Los galenos solo confirmaron su deceso. Había muchas horas de luchar por su vida. Un menor de edad fallece ya en el hospital, acá en la ciudad de Esmeraldas. Su madre de 41 años también fue agredida. Presentaba un corte a la altura de uno de sus hombros, mientras la hija de 13 años de la señora salió con cortes en las manos y piernas. Las dos mujeres fueron atendidas en el centro de salud de Buisne. Corrieron con mejor suerte. Sobrevivieron a los machetazos. La madre, como el otro miembro de la familia, ya se encuentran fuera de peligro. Se encuentran recibiendo el tratamiento médico respectivo. La policía desplegó un operativo para dar con el paradero del padrastro agresor. El hombre fue ubicado en un recinto vecino. En la audiencia de flagrancia, el juez ordenó prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. En la que el juez de turno dictamina prisión preventiva y el inicio de la intrusión fiscal por 30 días. El cuerpo del menor del hospital fue llevado al centro forince a la espera que familiares cumplan con los trámites de defunción. En Quito informó Iván Casamen.